C. En los anillos de Saturno ¿Cómo Saturno? Saturno es Hijos de Reyes Luna nueva No se esconde la luna, es solo parte del ciclo Volver a las andadas con un atuendo nocturno En este mundo voy sin capa, no soy héroe, soy un vagabundo Repite, vagabundo Insisto, con voz firme en redactarte ilusiones Doble DFL o AKA, hombre murciélago Dudarlo sería un error No soy abstemio, enemigo del prejuicio, la excusa, pero ya no del silencio Cuando llega la oscuridad y en el camino no hay luz, se necesita ir despacio Malabarista del alma en un hilo, buscando redención Inmortalidad en el vinilo, viviendo el sueño Primero fue tu amor, después la creación de mi filosofía Diseñada para que jamás llegue a la extinción Creyente ciego de la visión, revolución interna, aceptación, percepción, intuición Con el alma en el piso, aceptando lo que soy Me quedo a solas con la noche, no hay luna, peste, vivo hoy Recuerdo cuando la oscuridad se propaga Nada más vivo que el llanto y un gallo alumbrando mi cara La felicidad se apagaba, la verdadera fe comenzaba El sonido R.A.P. por mis penas paseaba La vida pasaba y la muerte en un paso Le solté después de un beso y abrazo No sé qué nos pasó Mando como Lázaro del asfalto Levantó, aguantó dentro de este trance Y pensé, como todo muere en Asia Así parece la nostalgia que produce Ver cómo amanece, ella sigue ahí Aunque no parece, luna nueva no sale Y una lágrima acontece No importa cuánto duela, fume o beba Cuando luna no se deja ver Se muestra la secuela Con ansias espero el ciclo de la próxima nueva Navego entre nubes, sabor espuma, cerveza Activo natura, mi hip hop Pensando siempre en rap Creyente y caballero portador de ilusiones Desesperanza de los que perdieron la fe Y en el acto sus dones Sé que estás ahí aunque no puedo verte Sé que solo debo esperar Si ahora debes esconderte Yo por mi parte adorarte Bajo tu influjo amante y demente Llanto y tristeza Adornándome la alcoba Sin tu luz por la noche Mi alma se siente sola Rap se obsesiona Mi mente va deprisa Luna no juega de noche Porque no tiene sonrisa Sigo manchando mis sueños Mis dedos con tinta Viviendo de ellos Siendo gente distinta En la base, en el CD Ponle play a la cinta Y que marquen el R.A.P. Grabado en mi cripta De nueva fuerza Vuelve brillante Escucha los secretos Que te cuenta la noche 3.30 M Por la ciudad Flotando Desahuciado Con cachos Sin ambulancias Ni coches De nueva fuerza Vuelve brillante Mis ojos rojos Tristes Por no mirarte El cuaderno Y un poeta Locos por encontrarte Esta es una noche De esas donde No puedo observarte Una noche De esas donde No puedo observarte En el cuaderno Y un poeta Locos por encontrarte Mis ojos rojos Tristes Por no mirarte Renueva fuerza Vuelve brillante Sin ambulancias Ni coches Desahuciado Con cacho 3.30 M Por la ciudad Flotando Escucha los secretos Que te cuenta la noche Renueva fuerza Vuelve brillante No puedo observarte Listo Vuelve brillante De esas donde Vuelve brillante Lindo